Vida cruel, más cruel que la misma muerte Vida que nos metes el pie para caer de frente Cosa que posteriormente hacemos lo mismo A quienes vemos inferiores y ellos son inocentes Hacenos a los problemas que nos aportan Pero se les hace propio y se les inculpa Porque preferimos hacernos de vista gorda Para siempre decir que nunca será nuestra culpa Huele la verdad, verdad, pero se hizo pa' saberse No para dorles de a nadie ni pa' que la tergiversen La verdad es el miedo y el miedo debe vencerse Porque no será feliz ni próspero si no lo vences No te avergüences que algo mejor aspira Que todos tienen una verdad y al espejo se miran Dime por qué vacila, por qué no la asimila Si no puede ser más dura que vivir de una mentira Con este cuento de mentiristas piadosas Las personas nos estamos volviendo más mentirosas Y miedosas con respecto a la verdad que nos acosa De más mentiras es mentira y una se hace numerosa Mientele a la chismosa, mientele a un extraño Pero a ti mismo no te mientas que eso te hace daño Estoy de acuerdo, aunque la mentira es un engaño Pero no sincerarme con todo el que me despelizaño Fuera de eso, vamos con la verdad primero Que valiente es el sincero, cobarde es el traicionero Si tienes que dejarme caer, hazlo cerca del suelo O mejor aún, si vas al cielo y no me subas al cielo La verdad es el peor miedo del ser humano Por la verdad murió Cristo con palos y clavos Por la verdad que nos matamos y nos traicionamos Para salvar nuestra vida y así lavarnos las manos Así de malo que traicionaron mentir Por la verdad que nos dio miedo a morir Por la verdad que nos dio miedo a sufrir Porque se lo hacemos a Cristo también a lograr así Así de malo que traicionaron mentir Por la verdad que nos dio miedo a morir La verdad que nos dio miedo a sufrir Porque se lo hacemos a Cristo también a lograr así Cada vez que mentimos dejamos que muera Una vez más en esa cruz de madera Si todos estamos ahí a pesar de que ahí no nacimos Así que el no haber estado no implica que nada hicimos Es una pena, pero es la verdad que es cruda Y la verdad que está aquí casi todos somos dudas Si indica que no pide lo asegura sin duda Dile entonces porque deja a tu maestro y no lo ayuda Quizás merezca crédito por una religión Leer la Biblia o alabanza tiene una canción Pero tu acción y el ejemplo que da al millón Es lo que verdaderamente forja tu definición Y digo que la moral del ser humano no se le cuestiona Por lugar, narrato, desociado, religión que toman Y viceversa, nada de esto por esa persona Se define a la persona por como es o razona Que así no fuera habría que juzgar a todo aquel Por su color que piel, pero dime pa' qué ¿Por qué es que juzgar a mí los que no son como él? ¿Por qué? ¿Por qué se le parece? Eso no puede ser Que así no fuera habría que juzgar a todo aquel Por su color que piel, pero dime pa' qué Es que juzgar a mí los que no son como él ¿Por qué? ¿Por qué se le parece? Eso no puede ser No creo que la guerra de la paz eterna Es contigo mismo en una lucha interna Abatiendo y acabando en una gran merma Los deseos y pensamientos que nos envenenan y enfermas Ese es el secreto de la paz mundial Secreto que debe dejar de ser sumarial ¿Qué sirve tan para que evolución artificial? Si no evolucionamos nunca nuestra parte es animal Cambia la manera en que nos matamos Pero no el que nos matemos que es lo que necesitamos Porque nuestra verdad tira al poder de nuestras manos Tener bolsillos llenos y ser siempre los amos ¿Qué a vernos? Ni que a vernos ¿Cuál fuego eterno? ¿Qué tiniebla? Ni que baila Ni que carajo Sufres tanto hacia arriba Vives un infierno Y todavía crees que hay otro infierno Por allá abajo El único que está y se controla Controbajo Teniendo bajo Dominio nuestro demonio La pereza, la envidia, la ira Codicia, lujuria, tentación Avalicia, soberanía, gula y odio Sí señores, pecado capital La lucha es con nosotros mismos Y es individual No pones de otro señalando la moral Porque precisamente eso es lo que hacemos mal Pero el principal es verse en un espejo Darse cuenta que aquí todos estamos parejos No vas a cambiar a otro si no cambias tu reflejo Al mundo se cambia con ejemplos y no con consejos No vas a cambiar a otro si no cambia con ejemplos